La temporada otoño-invierno ya está aquí y con ello te presentamos opciones de estilo increíbles que harán de tu evento una fecha inolvidable para que el bautizo de tu pequeñito sea todo un éxito. El estilo mexicano. Este estilo de fiesta es la super tendencia del momento. Colores como el rosa mexicano, naranja, morado, azul y amarillo darán vida a la celebración. Elementos como dulces típicos, aguas frescas, papel picado y hasta molcajetes como centros de mesa decorados con flores serán ideales para este tema. El estilo vintage. Aunque esta tendencia ya tiene tiempo, continúa fuerte, así que no la dejes pasar. Portarretratos, maletas antiguas, flores en colores pálidos, teteras y pajaritas serán elementos perfectos que puedes utilizar. También puedes incluir un set con estos elementos para que tus invitados capturen una imagen a su llegada. Naturaleza. Como ya lo hemos platicado en varias ocasiones, el color de este año es el verde. Así que el tema de la naturaleza está en super, super tendencia. Plantas, follajes, suculentas y todos los elementos que evoquen a la naturaleza quedarán perfectos. ¿Y qué tal una fiesta hawaiana? ¿Tienes una pequeñita? Este estilo es increíble y aunque es un poco más arriesgado y moderno, tu evento quedará increíble. El pastel y los centros de mesa con flamingos serán perfectos y la mezcla de colores como el rosa, blanco, verde y amarillo lucirán fantásticos. No olvides las piñas. Es otro elemento que puedes incorporar en la decoración. Cactus party. Sí, como lo escuchaste, cactus. Otra tendencia en eventos que viene creciendo fuertemente. El cactus será el protagonista en todo. Decoración, recuerdos, pastel y hasta barra de postres. Atrévete a sumarte a esta original idea y sé de los primeros en usarla.